Bienvenidos a otro nuevo video Natura Amigos de la Salud. Hoy vamos a hablar acerca de la guanábana y sus propiedades curativas. Este es un video de información. Antes de realizar cualquier tratamiento natural, por favor consulte con su médico de cabecera. Ahora sí, empecemos. La guanábana es un árbol pequeño de hasta 8 metros de alto. Sus ramas son rojizas, sus flores son solitarias y verdes y su fruto es carnoso. Ampliamente es cultivada en América tropical. Sus compuestos presentes son la proteína, calcio, fósforo, vitamina A y B y el ácido ascórbico. Sus propiedades curativas se alojan en sus hojas y cortezas. Sus hojas tratan la parasitosis intestinal, pero su corteza alivia los cólicos. ¿Qué es el cólico? El cólico es un dolor en el vientre que es agudo, intermitente y es espasmódico. Esto debido a las contracciones de los músculos que rodean al órgano afectándolo. Por ello, alisten hojas y lapicero porque la receta que revelaré harán de ustedes alguien natural y duradero. Necesitaremos una corteza de guanábana, un litro de agua y como utensilios una olla y una jarra. Vamos a lavar bien la corteza y vamos a servirla en el litro de agua. Con mucho cuidado retiraremos la olla y dejaremos reposar 10 minutos. Luego verteremos la infusión en la jarra y esperaremos hasta que se encuentre tibio. Vamos a tomar dos tazas de esta infusión durante el cólico y después de cuatro horas. Es un tratamiento único, quiere decir que solamente va a durar un día. Este vídeo ha llegado a su fin. Espero que les haya servido de mucho. Asimismo, Natura Amigos de la Salud, les recomiendo que se suscriban al canal para que no se pierdan de ningún vídeo nuevo. Asimismo, me apoyen con un dedito arriba para hacer crecer esta comunidad. Muchas gracias y que Dios los bendiga.